creer en sus profetas martes 16 de enero 2024 isaías 54 sión bajo el pacto restaurado alégrate o estéril que nunca has dado a luz prorrumpe en cánticos y grita de júbilo tú que nunca tuviste dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada ha dicho el señor ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tus moradas no te limites alarga tus cuerdas y afirma tus estacas porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas no temas porque no serás avergonzada no seas confundida porque no serás afrentada pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor el señor de los ejércitos es su nombre tu redentor el santo de israel será llamado dios de toda la tierra porque el señor te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu como a la esposa de la juventud que ha sido repudiada dice tu dios por un breve momento te dejé pero con gran compasión te recogeré al desbordarse mi ira escondí de ti mi rostro por un momento pero con misericordia eterna me compadeceré de ti dice tu redentor el señor esto será para mí como en los días de noé como juré que las aguas de noé nunca más pasarían sobre la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben mi misericordia no se apartará de ti mi pacto de paz será inconmovible ha dicho el señor quien tiene compasión de ti pobrecita fatigada por la tempestad y sin consuelo he aquí yo asentaré tus piedras sobre turquesas y pondré tus cimientos sobre zafiros haré tus almenas de rubíes y tus puertas de berilo y todo tu muro alrededor de piedras preciosas todos tus hijos serán enseñados por el señor y grande será la paz de tus hijos en justicia estarás afirmada estarás apartada de la opresión la cual no temerás y lejos del terror el cual no se acercará a ti si alguno te ataca ferozmente no será de mi parte quien te ataque caerá ante ti he aquí yo he creado al herrero que sopla los carbones en el fuego y que saca una herramienta para su trabajo también yo he creado al destructor para destruir no prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio esta es la heredad de los siervos del señor y su vindicación de parte mía dice el señor el deseado de todas las gentes capítulo 4 un salvador os es nacido el cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles la humanidad sigue hoy siendo objeto de la solicitud celestial tanto como cuando los hombres comunes de ocupaciones ordinarias se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y los campos mientras recorremos las sendas humildes de la vida el cielo puede estar muy cerca de nosotros los ángeles de los atrios celestes acompañarán los pasos de aquellos que vayan y vengan a la orden de dios la historia de belén es un tema inagotable en ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de dios nos asombra el sacrificio realizado por el salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo la presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia sin embargo aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia habría sido una humillación casi infinita para el hijo de dios revestirse de la naturaleza humana aún cuando adán poseía la inocencia del edén pero jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado como cualquier hijo de adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos más él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado en el cielo satanás había odiado a cristo por la posición que ocuparan las cortes de dios le odió aún más cuando se vio destronado odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores sin embargo a ese mundo donde satanás pretendía dominar permitió dios que bajase su hijo como niño impotente sujeto a la debilidad humana le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna el corazón del padre humano se conmueve por su hijo mientras mira el semblante de su hijito tiembla al pensar en los peligros de la vida anhela escudarlo del poder de satanás evitarle las tentaciones y los conflictos más dios entregó a su hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acervo y a un riesgo más espantoso a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos en esto consiste el amor maravillaos o cielos asómbrate o tierra capítulo 5 la dedicación este capítulo está basado en lucas 2 21 al 38 como 40 días después del nacimiento de jesús jose y maría le llevaron a jerusalén para presentarle al señor y ofrecer sacrificio ello estaba de acuerdo con la ley judaica y como sustituto del hombre jesús debía conformarse a la ley en todo detalle ya había sido sometido al rito de la circuncisión en señal de su obediencia a la ley como ofrenda a favor de la madre la ley exigía un cordero de un año como holocausto y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado pero la ley estatuía que si los padres eran demasiado pobres para traer un cordero podía aceptarse un par de tórtolas o de pichones de palomas uno para holocausto y el otro como ofrenda por el pecado